Chile ha lanzado una campaña para tratar de buscar y por supuesto recuperar el paradero de muchos niños y niñas que fueron expropiados durante la última dictadura militar de Pinochet en el país tras Andino. Se cree que 2.000 fueron llevados, secuestrados, claro, a Suecia. Por eso abren esta apertura de búsqueda. La recuperación de los hijos e hijas de personas desaparecidas en la dictadura continúa siendo una tarea pendiente en varios países de América Latina. Chile es uno de ellos. El gobierno saliente de Sebastián Piñera lanzó un plan piloto para agilizar la localización de los cientos de víctimas de adopciones ilegales cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet. El Poder Judicial de Chile investiga alrededor de 700 casos. La iniciativa estará a prueba durante un año, ofrecerá acompañamiento a las familias y facilitará el acceso a tomas de muestra de ADN. Desde la ONG, Hijos y Madres del Silencio opinan que el plan no es suficiente y reclamaron la constitución de una comisión que cuantifique de manera oficial el número de víctimas. En octubre pasado, Suecia abrió una investigación en respuesta a las demandas de personas adoptadas chilenas residentes en este país. Según el diario sueco Dagens Nyetar, alrededor de 2.000 niñas y niños chilenos fueron adoptados por personas suecas entre 1974 y 1990. En esta campaña, jugó un papel relevante el Centro de Adopción Sueco y grupos de extrema derecha del país nórdico afines a Pinochet. El régimen de Pinochet se extendió durante 17 años, dejando más de 3.000 personas ejecutadas o desaparecidas y alrededor de 40.000 torturadas. El plan piloto de Piñera podría ser amplificado por el presidente electo Gabriel Boric más cercano a las políticas de derechos humanos.